Hola, ¿qué tal? Son las 8 de la tarde en Teherán. Les damos la bienvenida a los informativos de ISPAN TV. Al menos tres elementos de la Alianza Atlántica de la OTAN han muerto tras caer el helicóptero en el que se desplazaban por el sur de Afganistán. De acuerdo a la policía afgana, el helicóptero ha estallado en el aire debido a problemas técnicos mientras sobrevolaba la provincia sureña de Helmand. Tres soldados han muerto en el incidente. Sin embargo, el grupo talibán ha reivindicado la autoría del caso y ha reconocido que el aparato militar ha sido derribado y todas las fuerzas castrenses a bordo del aparato han perdido la vida. Teniendo en cuenta estas tres bajas, la cifra de soldados de la OTAN muertos en Afganistán se eleva a 18 desde el inicio de 2012. Gracias.